En Aldeas Infantiles SOS, nos encargamos de darles toda la contención de una familia a los niños y niñas que han perdido el cuidado de sus padres o están en riesgo de perderlo. Para proteger su infancia, tenemos que recaudar fondos. Pero, ¿cómo lo hacemos en un mundo con una economía un poco inestable? Cuando hasta en la panadería escuchas palabras difíciles como caída de índices bursátiles, algún planeta no está funcionando bien. Consultamos a grandes economistas y llegamos a la misma conclusión. No existe una moneda lo suficientemente fuerte, que cotice más que cualquier otra y que no se devalúe. Así que la inventamos nosotros. Se llama dono y es la primera moneda que sirve exclusivamente para donar. La única que al comprarla se valorizará más y más, gracias a su fuerte respaldo. Los niños de Aldeas Infantiles SOS, algo en lo que nadie dudará en invertir. Porque si compras donos, inviertes para que los niños y niñas tengan un futuro lleno de oportunidades, gracias a que viven una infancia como tú lo has hecho, transformando cepillos en micrófonos y sábanas en capas de superhéroes. Compra donos, el dinero que hace a la felicidad. Conviértete en un inversor ahora. Ingresa a compradonos.org.